La onda de calor sigue azotando distintos estados de México con sus altas temperaturas, por lo que el Centro Nacional de Control de Energía informó que el Sistema Eléctrico Nacional entró en estado de emergencia, por lo que esta situación también ha mantenido apagones a lo largo de distintos estados. Debido a la llegada de la segunda onda de calor en México, se prevén temperaturas superiores a 45 grados Celsius en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y de 40 a 45 grados en Campeche, Colima, Jalisco, Morelos, San Luis, Potosí, Tamaulipas y Yucatán. Además, se pronostican temperaturas de 35 a 40 grados en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, el sureste del Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Derivado de la ola de calor, el Centro Nacional de Control de Energía explicó que el uso de aparatos de refrigeración por periodos más prolongados ha obligado a operar a niveles críticos, por lo que se tuvo que autorizar la aplicación de cortes regulados en más de la mitad del país. De acuerdo con el SENACE, la norma indica que cuando la reserva operativa registra índices por debajo del 6%, debe declararse un estado operativo de alerta, sin que esto signifique una emergencia, ya que hay reservas suficientes para abastecer el consumo del país. Sin embargo, las acciones de cortes se realizan para poder recargarse y evitar apagones masivos. En Cancún, de acuerdo con información preliminar, las zonas que se van afectadas sin el suministro eléctrico es la región 227, así como la avenida Cabá con Tules y la avenida Rancho Viejo, además de parte del fraccionamiento Cielo Nuevo y sus alrededores, por lo que tampoco se descarta que estos apagones puedan abarcar más colonias en la ciudad. Con imágenes de Diego Pecha, informó para Notivision, Juelpol.